Me llamo María Belén y estudio en la Unidad Educativa Carmen Barona. Espero que en esta Navidad nazca el niño Dios en sus corazones y puedan pasar tiempo en familia. Me llamo Taís y estudio en la Unidad Educativa Carmen Barona. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Me llamo Bianca y estudio en la Unidad Educativa Carmen Barona. La Navidad no se trata de abrir regalos, sino de abrir nuestro corazón. La Unidad Educativa Carmen Barona les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Somos los niños cantores que vamos a pregonar. La Natividad señores, del Rey de la Humanidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Somos los niños cantores que vamos a pregonar la natividad, señores, del rey de la humanidad. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. Nací junto a una estrella, vení de piso que ha nacido chiquitiel, el más hermoso que se ha visto por aquí. ¡Gracias! Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, hechos realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda amar, que la voluntad Ven a cantar, ven a cantar, que la victoria va a vivir Ven a cantar, ven a cantar, que las flanquileras va a vivir Ven a cantar, ven a cantar, que la llego a la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que las flanquileras va a vivir Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, navidad, dulce Navidad En calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar, que la llego a la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó a la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó a la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar al niño Jesús, vamos a adorar. Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar. Con los pastorcitos mirando al cielo voy a cantar. Todos cantamos con alegría a San José y a la Virgen María. Todos cantamos con alegría a San José y a la Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!